Despertar es un milagro de Dios. Descubre con nosotros la obra redentora de nuestro Creador y las poderosas formas en las que Él interviene en nuestras vidas todos los días. Mi vida en tus manos. Descubre cada mañana el propósito de Dios para tu vida. ¡Bienvenido! Dios te bendiga. Un saludo muy especial. Te saluda tu amigo Miguel Páez. Te mando un abrazo inmenso de parte del Señor. Bienvenidos a este matinal de mi vida en tus manos. Hoy, 8 de julio, te hablaré de centrados en Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37, versículo 4. Mucha de la teología que escuchamos hoy en día es egocéntrica e interesada. Señor, quiero que me cures, que me prosperes, que me bendigas y me protejas en todas las formas que yo te pido. Sin embargo, no somos el centro del universo. Al contrario, Dios es el creador, el sustentador y soberano de todas las cosas y nos pide que Él le sirvamos. Somos muy presuntuosos cuando exigimos que el Señor haga nuestra voluntad como si Él fuera nuestro recadero. La relación apropiada con Dios es aquella en la que nos ponemos en posición de hacer su voluntad. Cuando miramos al Señor de cualquier otra forma, nos convertimos en dioses, lo cual en realidad es una forma de idolatría. Esto ocurre cuando no buscamos su presencia tanto como intentamos controlar su provisión. Nos importa más lo que Él nos ofrece que lo que nosotros hacemos por Él. Y esto significa adorar la bendición en lugar del dador de la bendición. No cometas esta equivocación. Sí, está bien tener deseos, pero recuerda siempre que le pertenecen a Dios. Haz lo que Él pide. Conviértelo en tu enfoque y deleite y todo lo demás vendrá por añadidura. Jesús, te pertenezco y vivo para servir. Ayúdame a verte primero en todas las cosas. Amén. Dios nunca te olvida. Es fiel y amoroso. Su paz está presente en todos tus momentos. Mi vida en tus manos. Te esperamos mañana muy temprano. Para animarnos y levantar nuestro ánimo y amor con Dios. Amén. Amén.